bienvenidos a todos con un unboxing con fefi de fefi aviations y vamos a estar presentándole el bravo quadrotrotron para darles un poquito de información sobre honeycomb esta compañía fue fundada en el 2017 con su base en california el primer producto fue el alfa joke vamos con el unboxing está muy bien empacado un poco difícil pero para abrir y aquí tenemos el producto que tenemos la parte de atrás del producto que nos muestra fotos y las diferentes funciones que tiene el mismo obviamente el logo de honeycomb por supuesto y más imágenes del mismo producto vamos a ir sacando la caja y ver qué otras cosas tenemos por aquí ahora vamos a empezar a ver las diferentes palancas vamos a empezar con la comercial con las palancas comerciales para los jets diferentes jets incluye y hasta cuatro palancas para jets de cuatro motores ya tenemos los flaps y tenemos los pit breakers y tenemos las diferentes palancas de la 1 hasta la 4 Ahora vamos para la siguiente Que es la de General Aviation Que va a ser de mis favoritos Lamentablemente pues Solamente nos trajo palanca para no más de dos motores Que si de casualidad van a volver a un avión De tres motores que propela O de tu GoPro Lamentablemente solamente llegamos a dos Tenemos los Trolls Tenemos uno de ellos que cuenta con un botón de toca To go around Tenemos los Props Que son de color azul Para las Propelas Controlar el ángulo de la Propela Y aquí tenemos las Rojas Que son la mezcla Para poder controlar el flujo entre combustible y aire Para el aeronave Y aquí tenemos la unidad como tal Envuelta en plástico ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos los Panfletos del producto Garantía del mismo Más información De parte de AlloSoft Documento Y más documentación del mismo Tenemos la placa donde podemos instalarlo Para los que no quieren obviamente pegarlo Si lo desea pegar Tiene la parte de atrás Te pega esta Mica Y lo podemos conectar directo Sin tener que usar el otro aditamento Aquí tenemos el cable USB que es Type-C Entra en Type-C al cuadrón Y entra como un USB regular a la computadora Y tenemos los clamps que van conectados Para la segunda manera de conectar el Quadrant Al escritorio si no desea pegarlo Siente bastante sólido y pesado Vamos a darle ahora un vistazo a la unidad principal Bien protegido con su plástico Bastante grande la unidad La misma es un poco más grande que el Alpha Joke Para dejarles saber Aquí tenemos el Trim Bastante suave y smooth También los diferentes switches Para lo que quieran verla Y conectarles Tengo las oportunidades del Autopaddy y del Autopaddy Y los flaps Y aquí en el lado tenemos como una pequeña rueda para darle tensión Sirve para darle tensión a las diferentes palancas Cuando las vayan a pulsar y conectar Si los quieren variar la tensión Entre más suave hasta bastante rígida Pueden usar este botón acá Y le dan Lo giran Y va aplicando tensión Solamente aplica Para las palancas No aplica para el Trim Tenemos el plástico Que protege Donde van conectadas las palancas Para que no pongan polvo y protegerla Tenemos un dent Para General Aviation Para los Turbo Props Y esta tensión Va en las 6 palancas Para dejarles saber El plástico es muy bueno Este plástico es protegiendo las palancas Donde van conectadas las palancas Perdón Para evitar que se dañen Y cojan polvo Vamos a empezar conectándolas las palancas DGA Para ver como se comporte Y como luce En este unboxing ¡Gracias! Tenemos todo el equipo para G Conectado ya Sería interesante ver si Onycom decide producir Palancas extra O no te lo permiten Comprar palancas extra Para poder usar Con aviones de 3 Y hasta 4 motores Que existen hoy día todavía Aviones de propela Los que vuelan jets Pues no tienen este problema Ya que tenemos Las 4 palancas Para jets Que las vamos a estar viendo En algún momento Vamos a hacer un experimento Con la tensión Con el botón de la tensión Está bastante cómodo ahora Estamos girando Un poquito de tensión Hasta un poco más difícil Un poco más fuerte para mover Y confirmando Que no afecta el trim La tensión que le aplicamos Solamente para palancas Vamos a quitar la tensión Y vamos a ver Ahora están más livianas Más cómodas Para los gustos de cada cual Se sienten bien cómodas en la mano En este tipo de palanca Muy bien Ahora vamos a conectar Las palancas de jets Tenemos la palanca número 4 Serían tenemos La palanca pequeña Para la reversa de los jets Número 3 Como el número 3 Este lo puedes girar Y lo puedes convertir De número 3 a número 2 Si decides hacer una configuración De un jet de dos motores El sticker aquí azul Te provee la información De que puedes girarlo Y lo puedes usar Como número 3 O número 2 Dependiendo del jet Que vayas a volar Y sus motores Vamos para la número 2 Esta solamente se puede usar Como la número 2 solamente Al igual que la número 4 Que vayas a volar Estamos para la número 1 Con un botón de toga Al parecer un botón rojo Que es para toga To go around ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Número 2, Número 3, Número 4, bastante interesante el equipo, ahí le aplicamos la reversa de los cuadro motores, aquí hacia abajo, y creamos los flaps también, así de versión yellow. Los flaps usualmente tienen un tipo de digital para los jets, pero Honeycomb no lo trajo. Pero sí, hay varias personas que ya han creado con printer 3D una versión con color dense. Especialmente para 737, pero sirve para diferentes jets. Bueno, mi gente, esto sería todo. Prontamente estaremos probando el equipo con los diferentes simuladores que desean ver más videos como este y de diferentes simuladores de vuelo. Me pueden seguir en Facebook como Fefi Aviation Sim, Twitter, y también en Instagram como Fefi Aviation Sim, y aquí en este canal de YouTube que sería Fefi 747. Se despide usted de Fefi, y muchas gracias por su atención.